Bueno, yo no quiero aburrir con cuestiones íntimas y personales, pero mi padre era marmolero y después estudió Bellas Artes de grande, como se hacía mucho, quiso estudiar en la facultad, un año después no pudo porque tuvo que salir a trabajar, entonces estudió Bellas Artes y era marmolero. Entonces él armaba muchos altares en la época que como estudiaba Bellas Artes, armaba altares, ¿no es cierto?, de mármol. Después vino el Concilio Vaticano II, ¡pum!, voló con todo, que en otro video un sacerdote posconciliar se enojó mucho por lo que dije, que se destruyó mucho con el Concilio Vaticano II. Bueno, pero mi padre se tuvo que dedicar a la marmolería industrial. Tal vez por suerte, porque le fue bien y ganó mucho más dinero que con Armando Altares. Pero la anécdota viene que a mí me quedó muy grabado toda esa época que me llevaba a obras. Yo después me dediqué a otra cosa por llevarla a contra, estudiar filosofía y letras y hacer revolucionarios, pero a la larga me quedó esa marca de recorrer obras y ver las iglesias que... La verdad que estamos en un momento crítico porque las iglesias están vacías y tienen muchos tesoros. Entonces me interesé a nivel posgrado por la arquitectura. Esa es la razón puntual. No sé si respondí a tu pregunta.